Leicester, Reino Unido Lugar en el que en 2016 un equipo humilde consiguió levantar la Premier League Y que ahora ha sido testigo de la resurrección de un club mítico, Origen Gamer's Origin antes eran los favoritos para entrar a la final Pero yo creo que ahora Illumina's Gaming vs Lions es la final Origen no me convence de tanto, aunque nos ha estompeado, eso es verdad, pero no me convence como equipo Aún así creo que han hecho una apuesta bestial, jugadores como Froggen, Forgiven, Insect Son jugadores reconocidos mundialmente, con una trayectoria mundial impresionante Y ellos sabían perfectamente que con estos jugadores los números de viewers y los fans que iban a crear Iban a ser enorme, iba a ser un impacto bestial Con las quinielas rotas, tanto Illuminar como Origen afrontaban la final con mucho optimismo Y por eso, no me convence como un partido Y por eso, no me convence como un partido Pero creo que ganamos tres jugadores contra un jugador muy fuerte Y por eso, no me convence que no podemos decir que somos mal o que somos mal O que somos aquí porque es coincidencia o algo así Y por eso, creo que nos merecemos totalmente este lugar Y estoy orgullo de mis compañeros, ¿verdad? Los polacos aguantaron el vendaval como pudieron Insuficiente. La afición del equipo de XPeke estaba en ebullición. Gracias en gran parte a quien fue el mejor AD Carry del mundo, Forgiver. No se sabe que puede ser uno de los más grandes y creo que hoy y durante todo el torneo, con el excepción de un juego, lo probé. No sé qué es sobre esta ciudad, pero nos ha dado un saludo en el torneo y todos los hateres, incluyendo mi mismo, se despejó porque se despejó. Gracias por ver el video.